Hola, buenas tardes. Yo soy Paula Borrego. Les quiero agradecer mucho por invitarme a participar, especialmente a David. Y bueno, para empezar mi presentación voy a empezar con un video que voy a aprovechar la excelente introducción que hizo Rafael Carleón a Nuevo León para presentarles la película electoral de las elecciones para gobernador de Nuevo León ahora de este mes pasado. Entonces, ¿podemos arrancar con el video, por favor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, la película nada más se las pongo para que vean la evolución del proceso de Nuevo León, que este año trajo mucha atención mundial por tener un candidato independiente con posibilidades de ganar y que empezó por eso la atención, porque tenía posibilidades de ganar y finalmente ganó. Y es el ejemplo que tengo para algunos de los puntos y las cosas que les quiero mostrar. Pero el tema central es por qué fallan las encuestas. Y bueno, pues las encuestas fallan por las razones de siempre, ¿no? Y las razones de siempre son que nosotros estudiamos una población, pero al final los que van a votar es otra población. Entonces nosotros, cuando hacemos una encuesta, la hacemos a nivel estatal, distrito, municipio, país, pero los que van a votar, que son, ¿qué les gustan? 60% y ya estamos aplaudiendo, es otra población distinta. La segunda condición es que de la fecha que yo hice mi encuesta a la elección, la opinión no cambie. Entonces, si yo hice mi encuesta una semana antes de la elección, a lo mejor tengo más posibilidades que si la hice dos semanas o tres semanas antes de las elecciones. Y bueno, y las razones de los tiempos actuales. Y la cosa es que la opinión pública se ha hecho rápida y la encuesta es lenta. Y entonces eso nos lleva a dos cosas. Las encuestas han fallado, han estado fallando de manera global y esto se debe a dos cosas. Una es la telefonía celular y otra es por el internet, ¿no?